¡Hola! ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro tutorial de Zepfilms.com sobre Final Cut Pro X. Mi nombre es Nicolás Américo Ortiz y la semana pasada nos llegó una preguntita de un suscriptor muy interesante que es ¿Cómo podemos hacer para censurar caras dentro de este programa? Para que no se puedan ver las caras de las personas, para que se estén de alguna manera u otra tapadas, ¿no? Me pareció una propuesta interesante para resolver acá en el Final Cut Pro X que es en realidad muy simple pero que está bueno saberlo. Así que vamos a abrir el programa haciendo clic acá. Y fíjense, nosotros tenemos este personaje acá que está dando una entrevista y por más de que sea muy muy linda nosotros tenemos que taparle la cara. No se puede ver. ¿Por qué? ¿Qué pena con este personaje? ¿Por qué? Bueno, yo les voy a contar. Porque este personaje acá nos está hablando sobre una mafia terrible que hay entramada con política, con la farándula, con un montón de cosas y nos está contando muchos secretos y esta persona por su seguridad nos pidió que le tapemos la cara, que no se vea, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarle, para garantizarle cierta seguridad a esta persona? Que pobre, nos está contando muchas cosas interesantes pero no quiere revelar su verdadera identidad. Bueno, nosotros como editores nos vamos a encargar de ser su seguridad audiovisual. Lo que tenemos que hacer, yo acá encontré dos maneras de hacerlo. Es como yo lo resolvería. Quizás ustedes tienen su manera particular de hacerlo, pero estas serían las dos maneras en las que yo lo resolvería. Una es muy muy simple y la otra es un poquito más compleja, pero las dos son básicamente iguales. Entonces, lo que primero podemos hacer es traer un generador de video. Vamos a buscarlo acá. Y vamos a traer un custom, uno negro, así como está. Y vamos a ponerlo dentro de nuestro video, ¿no? Lo vamos a poner por encima de nuestra entrevista. Entonces, fíjense, está todo de color negro. Acto seguido, lo que vamos a hacer es ir a buscar filtros. Nosotros tenemos nuestros filtros acá y dentro de Keying, ahí dentro de Keying, nosotros tenemos este que se llama Circle Mask, ¿sí? Máscara circular. La vamos a seleccionar y la vamos a traer hacia nuestro video de arriba. No hacia el de abajo, sino hacia nuestro generador de arriba. Perfecto. Ahí está. Ahora tenemos un círculo. Ahí, muy bien. Se puede ver perfectamente. Quizás nosotros querramos modificarlo un poco, así que vamos a ir a nuestro inspector. Window Show Inspector, ¿no? Porque ahí no estamos tapando ninguna cara. Así que vamos a buscar Window Show Inspector. Ahí está. Command 4 si lo quieren hacer más rápido. Entonces, acá nosotros podemos editar nuestra máscara circular. Esto es un filtro como cualquier otro. Es un efecto. Así que ya deberían saber cómo funciona. Ya lo vimos en tutoriales anteriores que tenemos los campos modificables acá. Así que vamos a cambiarle, por ejemplo, la escala acá. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Y el centro, si se fijan, lo podemos modificar directo desde el canvas. Así que vamos a moverlo con nuestras manos hacia ahí. Perfecto. Ahí está. Lo podemos dejar más o menos así de grande. Quizás un poquito más. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya tenemos un círculo negro que nos tapa la cara del personaje, ¿no? Fíjense, es un poquito grotesco esto. Pero para mostrarles más o menos cómo funciona, ¿no? Entonces, ahí tenemos esto. Y si ustedes se fijan, el personaje se mueve, ¿no? Pero nuestro círculo es tan grande que no molesta tanto. Quizás ahí querramos hacer un par de keyframes. Fíjense ahí que lo tenemos a nuestro personaje que se mueve un poco y se le ve la nariz. Entonces, vamos a ir un par de cuadros hacia atrás. Ahí estamos cuando empieza a moverse. Y acá, fíjense que nosotros tenemos nuestro centro. Vamos a poner un keyframe. Esto de keyframes y todo eso lo vimos en tutoriales anteriores. Así que cálculo que ya lo deben saber. Vamos un par de cuadros hacia adelante, que es cuando se empieza a ver el personaje. Ahí ponemos otro keyframe. Movemos nuestro centro hacia acá. Y después vamos a ir resolviéndolo. Ahí se vuelve a mover hacia el otro lado. Y todavía no hay ningún cambio. Así que está todo más o menos bien. Ahí se da vuelta. Quizás querramos poner otro keyframe acá. Y más o menos por ahí terminar de borrarlo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora tenemos nuestro círculo que se va moviendo con el personaje. Fíjense, ahí le hicimos como un tracking manual. Y básicamente tenemos eso, ¿no? Un círculo negro. Bueno, nosotros lo podríamos hacer un poquito más estilizado, ¿no? Porque un círculo negro en el medio de la pantalla tampoco es muy, muy lindo. Como les dije, es una manera fácil de resolverlo. Pero vamos a hacer una manera un poquito más elegante, ¿no? Vamos a resolver este problema de la censura con una manera elegante. Porque si vamos a censurar cosas, hagámoslo bien, ¿no? Entonces vamos a borrar este círculo y vamos a apretar Alt acá. Vamos a mantener apretada la tecla Alt seleccionando nuestro video. Y vamos a mover nuestro video hacia arriba. Fíjense que nos generó otro video. ¿Por qué nos generó otro? Porque tenemos apretada la tecla Alt. Bastante importante un dato ahí que pueden tener. Pero bueno, una vez que tenemos nuestro video, ahora tenemos dos videos exactamente iguales, uno encima del otro, como se pueden dar cuenta acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el video de arriba? Bueno, fíjense, y acá viene la parte interesante. Vamos a ir acá a nuestros filtros, que ya los tenemos abiertos. Y vamos a buscar acá en todos los filtros de video, acá, Alt video and audio. Vamos a buscar alguno que Blu-ray. No, mejor todavía. Vamos a ver si en Final Cut tenemos uno que pixele un poco la imagen. Pixel. Ah, ahí está. ¿Ven que la barra de buscar no es tan mala? Yo no sabía que existía este. A ver qué es lo que hace. Ahí está, nos lo pixela un poco. Perfecto. Entonces le vamos a poner pixelate. Ahí está. Y seguramente le podemos aumentar la cantidad, porque acá cualquier mafioso se da cuenta de quién es el personaje, por más de que le pongamos esto. Así que vamos a ponerle mucho, pixelado. Ahí está. Vamos a ponerlo en 50. Y ahí ya básicamente no se ve, pero no se ve nada de la imagen. Bueno, ahí vuelve nuestra máscara circular, que es lo mismo que usamos antes. Vamos acá a King. Y es lo mismo que con el cuadrado negro. Esto imagínenselo como si fuera otra capa del cuadrado negro. Vamos acá a King. Obviamente vamos a borrar este pixel, porque si no, no lo va a encontrar. Y vamos acá a Circle Mask, máscara circular. Y fíjense lo que va a hacer. Nos va a generar una máscara circular que va a tapar el resto del video. Así que vamos a ponerla encima de nuestro video pixelado. No encima de este, porque nosotros no queremos ocultar partes de este video, sino ocultar partes de este. Ahí está. Y ahora, como ven, tenemos un círculo que igual que con el negro, nos revela el resto del video y no nos revela parte de este. Bueno, creo que se entendió más o menos. Entonces, la cantidad de nuestra Circle Mask va a ser más o menos cero. Eso está bien. Esto lo pueden modificar como ustedes quieran. Si quieren, le pueden dar un poco de feather hacia adentro o hacia afuera. Como ustedes quieran. Feather es la suavidad. Fíjense que se vuelve un poco más suave. Después, quieren cambiar el centro. Obviamente lo vamos a poner por acá. Y quizás quieran cambiar un poquito la escala, ¿no? Porque ahí más o menos estamos bien, ¿no? Perfecto. Entonces, lo ponemos por ahí. Quizás lo agrandamos un poquito. Ahí está. Y ahí tenemos a nuestro personaje censurado de una manera un poquito más elegante. Obviamente, después tenemos de nuevo el tema de que se mueve. Así que quizás acá, por ejemplo, querramos hacer un par de movimientos con el centro. Vamos a poner un keyframe acá en el centro. Ahí está. Y vamos a moverle un par de cuadros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por ahí. Y vamos a poner un keyframe por acá de nuevo. Lo vamos a corregir. Ahí está. Después vamos a ir más adelante a ver si se sigue moviendo. Sí, ahí lo podemos mover un poco más. Seguimos poniendo keyframes. Todo esto lo vimos en tutoriales anteriores. Así que si alguien no entiende algo, por favor, va a la playlist que tengo de los tutoriales de Final Cut Pro X y lo puede aprender desde ahí, ¿no? Entonces, vamos cuadro por cuadro. Ahí revisando que no se vaya de cuadro. Ahí se fue un poquito. Entonces, volvemos atrás. Ponemos un keyframe ahí al principio. Y lo terminamos de solucionar. ¿Ven? Ahí se termina de solucionar. Lo traemos hacia acá. Perfecto. Ahí no tenemos ningún problema. Y vamos siguiendo así sucesivamente. Y de esta manera nos queda un poquito más elegante que tener que poner el círculo negro, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos un video que se ve mejor. Miren, le voy a sacar el volumen. Así no molesta. Fíjense, ahí tenemos el personaje hablando que no se le ve la cara. Y como nosotros lo seguimos, ahora quizás se mueve y lo perdemos. Pero, ¿ven? Ahí quizás podíamos mover un poquito más. Pero, básicamente, tenemos un rostro censurado. Ahí, ¿ven? Podemos poner un par de keyframes más para resolverlo. Acá vamos a poner un par ahí. Vamos a poner uno ahí. Un keyframe más o menos por esa altura. Y acá que se nos va el personaje de cuadro, lo modificamos de nuevo. Ahí está. ¿Y ven? Uy, ahí tenemos que volver a ponerlo. Bueno, entonces vamos a poner un keyframe más por acá. A ver dónde es que se da vuelta. Ahí. Entonces, le ponemos un keyframe más ahí. Y lo damos vuelta ahí. Perfecto. Entonces, ahí vamos poniendo keyframes. Y si a poquito es algo que tampoco tenemos que tener todo el apuro del mundo. Lo vamos haciendo tranquilos, sin ningún problema. Ahí empieza a moverse la cámara. Así que quizás nosotros también queremos mover nuestro keyframe ahí. Vamos a mover un par acá. Vamos a moverlo hacia este lado. Ahí está funcionando muy, muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos otro. Ahí tenemos otro. Y de a poco ya nuestro video nos tendría que haber quedado bien. ¿Ven? Ahí está. Esto le hicimos como un tracking manual a la imagen. Y ahí tenemos nuestra cara censurada. ¿Vieron qué fácil? Bueno, ahí se nos fue directamente cuadro ya básicamente. Pero así es como me parece a mí que es una buena idea para censurar rostros, para censurar lo que sea. Esto también lo pueden hacer en cuadros más chicos. Simplemente le aumentan o le achican la escala de acuerdo al rostro de su personaje. Puede servirles para censurar lo que se les ocurra. ¿Quieren censurar una persona? Pueden hacerlo. ¿Quieren censurar un perro? Lo pueden hacer. ¿Quieren censurar un niño? Lo pueden hacer sin ningún problema. Así que bueno, espero que este tutorial les haya gustado. Si les gustó no se olviden de ponerme un like ahí abajo, comentar este video y suscribirse para nuevos tutoriales todas las semanas. Recuerden que si tienen algún tipo de pregunta como esta de acá, de cómo censurar caras, lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter o Google+. Para todo lo demás tienen mi página web que es www.sepfilms.com Muchísimas gracias por ver este tutorial y nos estamos viendo la semana que viene.